¿Ya conocías la historia sobre William Dorsey Swann? Era un activista afroamericano que nació en 1857 en la esclavitud y la primera persona en identificarse como drag queen. El joven era un esclavo que trabajaba en las plantaciones de una mujer llamada Anne en Estados Unidos. No conseguiría la libertad hasta que una vez finalizada la guerra contra la esclavitud fuera abolida. Pero la libertad jurídica no implicaba la libertad para mostrar públicamente su verdadera personalidad y sus aficiones, por lo que se vio obligado a llevarlas a cabo en secreto. Tan secreto que no se sabe cómo, pero William entró en contacto con ciertos círculos influyentes de la capital y empezó a participar y organizar algunas fiestas privadas nocturnas, en las que acudían personajes relevantes, la mayoría hombres, y en la que uno de los momentos de mayor diversión era cuando algunos de ellos, incluido William, se trasvestían de mujer y realizaban divertidos bailes. Otro de los momentos más esperados de las magníficas fiestas y reuniones de cada noche era el llamado cakewalk, refiriéndose a la expresión a través de la vestimenta y el maquillaje. Los asistentes mostraban sus mejores movimientos. Los asistentes, quien se dejara llevar por el deseo y la potencia corporal, era merecedor a una rebanada de pastel. Hasta que el 12 de abril de 1888, fecha en la que se cree que William Dorsey estaría festejando su cumpleaños número 30 con uno de sus espectaculares bailes, la policía hallanó la propiedad, pero en esta ocasión se encontrarían con una figura imponente, con un elegante vestido de satín color crema. Dorsey se habría levantado a encarar a los agentes, a quienes además de decirles que no eran verdaderos caballeros, intentó contener con su cuerpo. Desgraciadamente, su fortaleza física no fue suficiente, por lo que terminó agredido, con la ropa hecha a pedazos y siendo exhibido ante la multitud que se organizó para ver el arresto. Casi otra docena de invitados de aquella reunión logró escapar, y fue gran parte gracias a la valentía de William quien se enfrentó al teniente al grito de no eres un verdadero caballero. Aquella pelea entre el hombre que llevaba un vestido color crema y el policía se convirtió en el primer caso de resistencia por los derechos LGBT en Estados Unidos. Los que no pudieron oír de la policía aparecieron al día siguiente en todos los periódicos locales, por los que Swann y sus compañeros se convirtieron en objeto de burla pública por una ciudadanía que no comprendía lo que sucedía. Pues en el siglo XIX no existían términos como transgénero o travesti, y diferentes doctores y psiquiatras hablaban de pervertidos sexuales que se disfrazaban de mujer. El país estaba en vísperas de la era de linchamientos, la detención y humillación de las comunidades racializadas. Frente a la normalización de la violencia por un color de piel, una orientación sexual e identidad de género, William Dorsey Swann desafió a las fuerzas de seguridad. Además de burlar varias redadas, William organizando sus fiestas clandestinas donde todos podían ser verdaderamente libres. También, Dorsey se rebelaba contra la heterosexualidad obligada, y como era de esperarse, William fue arrestado en muchísimas ocasiones. Sin duda alguna, era el dolor de cabeza de la policía y de los mandatarios de Estados Unidos, pero su resistencia no pudo continuar por mucho tiempo, ya que en 1896 fue acusado de dirigir una casa desordenada, término utilizado para referirse a un prostíbulo, con cargos por los que fue condenado a 300 días de prisión. Es a partir de aquí que se difuminan los datos sobre su existencia. Aunque algunas versiones aseguran que al salir de prisión, se retiró de la vida pública y regresó a su natal ciudad, donde murió en 1925 luego del incendio provocado de su casa. Pasando a la historia como de esclavo afroamericano a la primera drag queen que luchó por la verdadera libertad para mostrar públicamente quiénes somos en realidad.